Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Señores Ministros de Estado, señor Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, señor Gerente General del Grupo El Comercio, distinguidas altas autoridades y representantes del sector público-privado, señoras y señores. Es un honor estar en esta ceremonia donde asisten y son reconocidos los empresarios aliados por el desarrollo de la industria del Perú. Hace unos días fuimos anfitriones y partícipes de la Cumbre APEC 2024, donde asistieron los líderes pertenecientes a este importante foro empresarial del Asia-Pacífico en el que ha participado empresarios de las economías más poderosas del mundo en un mercado que supera los 3.000 millones de personas. Ha sido una semana en la que los peruanos hemos demostrado que somos un país unido enfocados en alcanzar el desarrollo integral del país y de nuestras familias. Peruanos y peruanas que quieren producir, exportar y proyectarse al mundo para alcanzar el desarrollo económico, derrotar la pobreza y la pobreza extrema. Construir, junto a los jóvenes, un país que ofrece mayores oportunidades y una mejor calidad de vida. Los peruanos han demostrado, como dijera el maestro e historiador Jorge Basadre, el Perú es más grande que sus problemas. Los empresarios, emprendedores, los trabajadores y los peruanos en general han demostrado que sueñan y trabajan con disciplina y compromiso, contra viento y marea por la industrialización del Perú y en esta nueva era de la revolución digital y la de la inteligencia artificial que está transformando totalmente el mundo tal como lo conocíamos. Esta semana hemos demostrado al mundo que apostamos por la inversión privada, nacional y extranjera, por el desarrollo industrial del Perú, por fortalecer la economía de mercado libre y competitiva, el respeto a la propiedad privada y el derecho de todos los peruanos y peruanas que trabajan silenciosamente por la paz, por la unidad y por la estabilidad de nuestro país. Esta semana hemos optimizado el Tratado de Libre Comercio con China, hemos firmado un importante TLC con Hong Kong y hemos avanzado en el compromiso de firmar el próximo año un nuevo TLC con India y continuar avanzando en la conquista y apertura de nuevos mercados en los poderosos países emergentes del mundo. La política de nuestro gobierno es hacer del Perú un país abierto al mercado mundial y a la inversión privada responsable, pues esta está demostrando que las empresas privadas son el motor de la economía y el mejor camino para fomentar empleo, avanzar en el desarrollo integral y en la derrota de la pobreza. Este año hemos tenido grandes logros y el próximo año tendremos nuevas y mejores noticias. Durante el año 2024 se ha invertido miles de millones de dólares en el eje formado por el primer puerto del Perú, el Callao y el nuevo puerto multipropósito de Chancay. A estas grandes invenciones tenemos que sumar la ciudad a aeropuerto Jorge Chávez, el acuerdo entre CIMA, Perú y Hyundai Heavy Industrias para construir grandes embarcaciones, avances sustantivos en las líneas 2 y 4 del Metro de Lima incluido Callao, el acuerdo de donación de Estados Unidos a la Municipalidad de Lima con aprobación del Gobierno Nacional de un tren valorizado entre 800 mil millones de dólares que movilizará a más de 200 mil personas entre Lima y Chosica. A lo ya señalado debemos sumar el acuerdo del Perú con Estados Unidos para Norteamérica para la creación de un puerto aeroespacial en Talara, Piura y el inicio de la construcción del periférico Villal Norte. He señalado algunos de los proyectos cuyas inversiones superan largamente los 10 mil millones de dólares y al finalizar el año desde Proinversión se habrá concesionado en asociaciones público-privadas más de 8 mil millones de dólares. Nuestro Gobierno no es un Gobierno de promesas falsas. El Perú es un país democrático donde respetamos la separación de poderes y en cuyo capítulo económico las reglas son claras. El PSR es autónomo, tenemos una economía social de libre mercado, se respeta la propiedad privada y los derechos fundamentales de cada ciudadano y de cada ciudadana. Por todo esto es que el Perú va a crecer el presente año más de 3,1%. Tiene baja inflación y una moneda fuerte a nivel regional. El presente año según cifras de las propias entidades exportadoras batiremos récord al exportar más de 73 mil millones de dólares. Tenemos una balanza comercial favorable de alrededor de 23 mil millones de dólares y un país que se prepara para que en el año 2025 las exportaciones se acerquen a los 80 mil millones. Somos el quinto exportador de América Latina y avanzamos a ser el cuarto país exportador. Como afirma Rolando Arellano investigador y columnista del diario El Comercio el Perú es el país más emprendedor del mundo. Los peruanos emprendedores son más de 3 millones. Como país de empresarios y emprendedores tenemos un potencial extraordinario. Estoy segura que el Perú seguirá creciendo y proyectándose al mundo. Apreciados compatriotas apreciados empresarios. Sigamos trabajando juntos en unión con un solo y claro objetivo hacer del Perú un país desarrollado en el que no haya pobreza ni pobreza extrema y en el que los jóvenes estudien y trabajen confiando en el futuro. Los empresarios son fundamentales en un país moderno. su creatividad esfuerzo y preparación son fundamentales para alcanzar el desarrollo integral y proyectar el Perú al mundo. Tenemos mercados que conquistar con bienes y servicios de alta calidad. Hemos demostrado que estamos en capacidad de conquistar grandes objetivos. Trabajemos juntos por el bien del Perú. Estamos confiados en que el Perú y su futuro está garantizado. Muchas gracias. Buenas noches. Aplausos.